que onda toda la banda de youtube esto es su valedoraches en este video les voy a mostrar como hacer el jailbreak para los siguientes dispositivos que es el ipad touch tercera generación ipad touch cuarta generación en versión 4.3.3 se les recomienda que estén en esa versión y para el iphone tercera generación versión 4.3.3 y para el iphone cuarta generación también versión 4.3.3 y para esto también este jailbreak sirve también para el iphone de verizon para los que viven en eeuu si tienen iphone de verizon con la versión 4.2.8 y para el ipad primera generación 4.3 hasta la 4.3.3 y para muchos este jailbreak lo estaban esperando especialmente para el ipad segunda generación para todos aquellos que compraron un ipad segunda generación y esto sirve para 4.3 hasta la versión 4.3.3 para el ipad segunda generación como les digo y este es uno este es uno de los jailbreaks más fácil que ha existido este jailbreak fue creado por comex el ya ha hecho el jailbreak de spirit y el jailbreak me y no se acuerdan cuando hizo el jailbreak me simplemente fue por medio de safari en esta ocasión otra vez lo hizo usó el exploit en safari por medio de archivos pdf pdf y lo único que tienen que hacer es este ir a la ir a safari y ir a la siguiente página que es este y perdón la calidad del vídeo pero estoy grabando con mi iphone 4 y estoy utilizando un iphone 3 gs con versión 4.3.3 y en la descripción del vídeo les voy a dejar este el link donde ustedes pueden este ir y hacer el jailbreak directamente desde su dispositivo directamente desde safari no necesita nada de conexión de computadora nada de eso simplemente se van a esta página y presionando donde dice free donde dice gratis y presionan en instalar ahí está trabajando y se está instalando como si estuviera instalando una nueva aplicación de del apple store y esto va a demorar unos cuantos segundos o minutos y como les digo esto este sé que muchos lo estaban esperando los que tenían el ipad segunda generación y pues este jailbreak se lo agradecemos a comex gracias a él y como ven ya se está llenando siria y eso es todo ya está siria este no quiero ser muy largo este vídeo simplemente ya saben cuando abren a siria por primera vez se les va a cerrar y lo vuelven a abrir y después siempre que hago un nuevo jailbreak utilizan el de user no creo que sean hackers o developers y bueno eso fue todo sobre este vídeo como les digo no quiero ser tan largo el vídeo porque lo estoy haciendo directamente desde mi iphone bueno ahí nos vemos en el siguiente vídeo espero que les fue útil y espero que se suscriban pulgar arriba y ahí nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y y Gracias.